Cuando yo empecé a trabajar como serenazgo entendí que yo estaba para servir a los vecinos, para ayudar al vecino, para informar de alguna tentativa, de algún robo o algo, pero nunca pensé que nos iban a llevar a enfrentarnos como unos ejércitos. Nosotros corremos a ayudar al alcalde y en ese momento que estamos tratando de sacar al alcalde de donde está metido, es cuando nos empiezan a golpear con palos, cadenas, eso hubo, bueno, fue una masacre de lo que hubo ahí, a mí me golpearon el cuello, me fracturan mi brazo. Francisco Oropesa, ex sereno de la Municipalidad de San Miguel, tiene una fractura en el brazo derecho, que denuncia nunca fue completamente atendida. Llega hasta acá y da la vuelta, y esta solo llega hasta acá y muy limitado, además del dolor. Según cuenta, aquella noche, el 27 de octubre de 2017, junto a un grupo de serenos de San Miguel, Francisco intentó defender al alcalde Eduardo Bles del ataque de este otro grupo de serenos de Lima, una batalla campal por la disputa de una obra en la calle Mantaro, que dejó ocho heridos. Con un listón de estos que llaman soldados, blanco con naranja, los que ponen para que no estacionen los carros, con un palo de esos me dan acá, me dieron en la cabeza, en el cuello, nosotros no teníamos ningún equipo de protección, como los serenos de Lima, que venían con cascos, chalecos, petos, varas, nosotros no, pues nosotros teníamos solo el uniforme y el uniforme que compramos nosotros, o sea, nosotros ni siquiera teníamos un uniforme que nos da la Municipalidad. Desde entonces, para este paramédico venezolano, que dejó su país en crisis por un mejor futuro, empezó una pesadilla en nuestro país. Oropesa asegura que funcionarios de la Municipalidad de San Miguel le pidieron que renunciara a su seguro de salud para atenderlo en un consultorio privado, pero eso no sucedió. Unos meses después, lo despidieron sin explicación alguna. Actuaron como unos delincuentes, porque eso se llama delincuencia, o sea, no nos pagan, encima ahorita no puedo entrar a la Municipalidad a preguntar por mi dinero, nunca me pagaron vacaciones, nunca me pagaron los meses, porque me votaron sin yo saber, me votaron un mes y cuando yo me enteré, yo estando de descanso, me entero al mes y medio y yo estaba votado desde hace dos meses. Luego de 12 meses del atentado, a Francisco Oropesa le deben tres meses de sueldo. Lo recibe atención médica, su brazo no ha podido ser operado y cada día los dolores de la lesión empiezan a pasarle factura. Tengo mi esposa, mis dos hijos, tengo una niña de cuatro años, un niño de ocho años, el cual padece autismo, el alcalde lo sabe, porque se lo dije en varias oportunidades, tengo que pagar terapias, tengo que pagar casas, tengo que alimentar cuatro bocas, pagar colegios. Yo tengo un audio donde él se compromete a no sacarme de la Municipalidad, donde él me asegura que yo iba a seguir trabajando allí y que si no podía estar en ese puesto, él me iba a poner en un puesto donde yo pudiera trabajar. Y escúchalo. Si tú vas a pensar en yo jalar, yo te puedo decir ojalá me comprender. Yo lo entiendo, tengo ya seis meses hablando de que mi problema se soluciona en ese ciudadano. A ver, tengo una pregunta. ¿Te han sacado del trabajo? ¿Has cobrado tu sueldo? Sí, cobré el último sueldo. Nadie está bloqueado, absolutamente nada. Nadie. Porque si te hubiesen bloqueado, te hubiesen sacado como pasa en otras municipalidades. Y acá se ha respetado tu derecho como persona, como ser humano, que para mí es fundamental. Al margen de los derechos laborales, que son importantes. Adrián Barreto también es ciudadano venezolano y desde hace tres meses no cobra su sueldo como miembro de la División de Intervención Especial de la Municipalidad de San Miguel. Ha perdido 10 kilos desde que se quedó sin empleo. Hoy come una sola vez al día. Acá tenés una cocina. Supongo que acá prepararás lo más básico, que arroz. ¿Qué más que podrías preparar aquí? Sí, arroz, pasta. Ahorita sí se ve. Ahí es café que se hizo en la mañana con pan. Y ya, y sin mayores lujos, hasta ahí. ¿Carne, pollo, no hay estos días? No, no, carne. Eso no es. Todavía no se puede. Sin sueldo que respalde al ex jefe de seguridad del Poder Judicial venezolano, Adrián Barreto ha tenido que dejar su cuarto alquilado para dormir en el suelo. Su única esperanza es cobrar los 3.000 soles que le deben en la Municipalidad de San Miguel, pues hay una hija de 10 años que depende de él en Venezuela. Lo único que le pido al señor alcalde, el doctor Eduardo Oblez Cabrejas, que por favor se coloque en esta situación, porque es muy fácil estar del otro lado. Cuando llegas a tu hogar tienes tu comida, tienes tu carro, tienes tu techo propio. Pensar, colocándose de un lado, cuando llegas donde no puedes comer, donde mañana vas a ver si puedes o te sacan de aquí por no pagar, donde las necesidades de mi hija en Venezuela se están aumentando, al igual que las mías aquí. Tal parece que las cosas no andan bien en la Municipalidad de San Miguel. No solo ciudadanos venezolanos exigen sus pagos. Decenas de peruanos, que son trabajadores municipales, también reclaman sueldos atrasados de más de dos meses. Hay que saber explicar, y lamentablemente la administración en algún momento no sabía explicar. Como yo siempre le he dicho cosas, cuando se explican las cosas claras no hay ningún problema. O sea, acá no hay ánimo de conflicto. Realmente me siento engañado porque juegan con la necesidad tanto de peruanos y venezolanos que trabajan, que hacen vida ahí en la Municipalidad, en la parte de seguridad, limpieza pública. Y quizás la peor parte de estas historias la tienen que sufrir los niños. ¿Cómo explicarle a esta pequeñita de tan solo tres años, que con engaños su padre le dice que no hay más que comer por hoy? No comer a mi hija, no comer a mi esposa y no comer yo. Salí a pedir a la calle, vender algunas cosas que tengo, que si hay unos zapatos, algunas cuestiones así para poder comer. Jonathan Rivas está a punto de vender su uniforme de sereno de San Miguel, aquel que le costó 280 soles, pero que, a raíz del incumplimiento del pago por su trabajo, ha pensado en venderlo para cubrir los gastos alimentarios en casa. Uno puede esperar, pero el hambre en los niños no espera. ¿Has dejado de comer y de tu esposa comer para darle a tu hijita de tres años? Sí, de hecho, ayer eso sucedió, hoy también. A este abogado y ex policía venezolano, que vistió el uniforme de sereno de la Municipalidad de San Miguel, para resguardar sus calles, le deben cerca de 4.000 soles, entre sueldos atrasados y vacaciones truncas. ¿Tampoco se sienten dolentes realmente de escuchar que tu niñita no come? No, en ningún momento. ¿En compasión? En ningún momento. No. No, porque si fuese así, me brindaran algún tipo de solución. A mí y a todos los trabajadores de la Municipalidad. Se sabe que Zunafil, el ente fiscalizador del Ministerio de Trabajo, visitó la Municipalidad de San Miguel esta semana y encontró serias deficiencias en los derechos laborales de sus trabajadores, como la ausencia del pago de seguros de salud, además de no cumplir con capacitaciones en seguridad a sus trabajadores y la falta de pago de meses atrasados. Y tengo varios compañeros venezolanos y peruanos que están pasando por la misma situación y de verdad que por favor se coloca, se ponga la mano en el corazón y le diga, mira, o sea, de verdad les voy a pagar tal día, a tal hora. Eso es lo que esperamos, que pague ya, porque lo necesitamos ya. Ya pasaron los meses, ya pasó la paciencia, ya se le dio todo, se le entregó todo con mucho corazón. Me entregué a la Municipalidad para mi trabajo, pero ya la paciencia llegó a su límite. Por estas denuncias intentamos comunicarnos con el alcalde Eduardo Bles a través de su oficina de prensa, pero no obtuvimos respuesta. Una bomba de tiempo que la próxima Administración Municipal tiene que solucionar y donde el actual alcalde Bles tiene el cargo de teniente alcalde.